Una noche tibia nos conocimos Junto al lago azul de Bacaraí Tú cantabas triste por el camino Bellas melodías en anil Y como el embrujo de tus canciones Y vayan haciendo tu amor en mí En la noche moza de plenilunia De tus blancas manos sentí el calor Que con tus caricias me den amor ¿Dónde estás ahora, cuñata? Que tu suave encanto no llega a mí ¿Dónde estás ahora, mi sé, te añora? ¿Comprende sí? Todo te recuerda, mi dulce amor ¿Ondo lago azul de Bacaraí Vuelve para siempre, mi amor Te espera, cuñataí Una noche tibia nos conocimos Junto al lago azul de Bacaraí Tú cantabas triste por el camino Bellas melodías en anil Y con el embrujo de tus canciones Y vayan haciendo tu amor en mí Y en la noche moza de plenilunia De tus blancas manos sentí el calor Que con tus caricias me den amor ¿Dónde estás ahora, cuñata? Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora, mi sé, te añora? ¿Comprende sí? Todo te recuerda, mi dulce amor ¿Ondo lago azul de Bacaraí Vuelve para siempre, mi amor Te espera, cuñataí Cúñataí 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 Cúñataí